¡Hola! ¿Qué tal mis amores? Bienvenidos una vez más a su canal de Pintura en Tela. Vamos a comenzar a trabajar con esta hermosa labor que es una vaquita, es una vaquita lechera, lleva aquí algunos tarros de leche. Vamos a usar pinturas de la marca Acrilex en los siguientes tonos que son... Marfil 529 Siena Natural 539 Marrón 531 Cerámica 506 Vamos a usar el color carita de muñeca o bien el color salmón bebé. Yo voy a utilizar esta mezcla que preparé para pintar caritas. Este video lo encuentran disponible aquí mismo en mi canal. Rosa oscuro 542 Vamos a usar pinceles lengua de gato número 8, número 6, número 2 y número 1. También voy a tener a la mano un delineador doble cero. Recuerden que este diseño se los voy a compartir en la página de Facebook. La página se llama Pintando con Connie. Los diseños mis amores no tienen ningún costo. Están accesibles para todos ustedes. Vamos a comenzar trabajando con un pincel del número 8 y el color carita de muñeca. En esta parte de aquí voy a pintar toda el área interna de la orejita con el color carita de muñeca. Si no tienen carita de muñeca pueden usar el color amarillo piel. Ahora vamos a proceder a aplicar el color caramelo. Nos vamos a apoyar de un pincel del número 6. Vamos a aplicar caramelo aquí junto de su carita. Y vamos a difuminar muy bien hacia adentro de la orejita. Vamos a ir tomando pintura de un lado sí, del otro lado no. Vamos a ir tomando pintura de muñeca. Vamos a ir tomando pintura de muñeca. Vamos a ir tomando pintura de muñeca. Ahora vamos a intensificar la sombra con el color cerámica. Me voy a apoyar de un pincel más pequeñito, uno del número 2. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar poquita cantidad de pintura. Vean, voy a tomar poquita cantidad. En esta parte de aquí intensificamos la sombra un poquito. También acá. La oziste, me voy a pegar un grande en fin. La oziste, me voy a encontrar la sombra también en la parteTON, de la parte de la parte de guests, pues mice Aquí está la sombra tan Paco. Pero, en esta parte de aquí me voy a crear o aquiera más pequeñito. Y aquí vamos a boratín de forma de 25 ando pues客am que me joyfulamos realmente lo que hace. ahora vamos a aplicar blanco para dar luz con el mismo pincel en esta parte de aquí en medio aplico blanco y difumino muy poquito vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a usar el color marfil vamos a pintar estos espacios que tiene aquí con el color marfil las manchitas no las vamos a pintar todo lo demás de la orejita sí ahora vamos a crear sombra con el color siena natural vamos a usar un pincel pequeñito porque el área que estamos trabajando es muy pequeñita en esta parte de aquí alrededor de la manchita vamos a aplicar siena natural voy a deslizar un poquito hacia este lado también acá aplico siena natural y deslizo hacia arriba también aquí junto de esta manchita vamos a aplicar siena natural y deslizamos hacia este lado también aquí en este espacio pequeñito y también aquí ahora vamos a crear luz con el color blanco justo en esta parte de aquí aplicamos blanco también aquí en la parte de la orejita también aquí en la parte de en medio de la orejita deslizamos hacia arriba y hacia abajo voy a girar un poquito mi labor también aquí vamos a aplicar blanco también aquí vamos a aplicar blanco vamos a realizar de la misma forma la otra orejita también en este pequeño espacio damos luz aquí y aquí también aquí también vamos a dar luz con blanco con mucho cuidadito porque este espacio es muy pequeñito ahora vamos a pintar estas manchitas con el color marrón solo voy a pintar una ustedes allá en casita van a pintar de la misma forma las demás aplicamos el color marrón ahora vamos a crear sombra con una pizca del color negro en todo el contorno de la manchita vamos a aplicar sombra con negro iremos aplicando poquita cantidad vamos a lavar nuestro pincel y ahora daremos luz con el color blanco en esta parte aquí en medio de la manchita quiero dar luz con blanco aplicamos y vamos difuminando suavemente de la misma forma van a ser todas las manchitas vamos a pintar el cuernito de la misma forma que voy a pintar ese cuernito van a pintar el otro espacio del cuernito vamos a realizar el cuernito con el color marrón ahora vamos a crear sombra en el cuernito usando el color rústico vamos a emplear poquita cantidad de rústico en esta parte de aquí quiero aplicar rústico deslizamos hacia arriba la sombra también en esta parte de aquí vamos a aplicar sombra con rústico lavamos nuestro pincel y ahora vamos a aplicar luz con el color blanco voy a girar un poquito mi labor y vamos a aplicar blanco en esta parte de aquí en el video anterior que subí les platiqué que tenía estos diseños y ustedes decidieron que pintara una vaquita esta es la vaquita que tengo espero que les guste este diseño aplicamos luz con blanco y llevamos de un lado hacia otro la luz muy bien ahora de la misma forma van a pintar el otro cuernito y la orejita vamos a proceder a pintar primero esta área de aquí de enfrente para luego pintar esta área de su carita toda esta área de aquí irá con el color carita de muñeca o con el color amarillo piel o el tono que ustedes hayan decidido para la piel vamos a usar el color caramelo para crear sombra en esta parte de aquí también en esta parte de aquí estoy usando el pincel del número 6 ahora también vamos a crear sombra en todo el contorno de esta área igual usando el color caramelo voy a girar un poquito mi labor 頂ion y y y en esta parte de aquí tenía marcada su boquita parecida pero yo la quise hacer más sonriente aún de lo que estaba, en esta parte de aquí vamos a crear sombra también con el color caramelo ya saben que a mí me gusta hacer las figuras alegres no sé por qué pero me gusta hacerlas muy felices y esta vaquita va muy feliz de llevar la lechita a casa ahora vamos a intensificar la sombra con el color cerámica pero vamos a cambiar nuestro pincel a un pincel más pequeñito un pincel del número 2 para no excedernos y aplicar demasiada cantidad de pintura procedemos a hacer lo mismo aquí voy a poner cámara rápida para que vean el avance para que vean el pincel Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer sus chapitas, porque esta es una vaquita muy coqueta. Ahora, deslizamos la pintura con movimientos circulares, también en esta parte de aquí. Vamos a realizar movimientos circulares para hacer sus chapitas. Ahora voy a realizar toda la base de su carita con el color marfil. Ahora vamos a crear sombra con un pincel del número 2. Vamos a usar el color siena natural y vamos a comenzar a crear sombra aquí debajo de su moñito. Y con movimientos circulares vamos a difuminar muy bien. Recuerden siempre ir aplicando pintura de un lado del pincel, si del otro lado no. Vamos a llevar hacia arriba el pincel, también aquí. Ustedes ahí en casita lo van a hacer con más calmita y les va a quedar más hermoso aún. También aquí. También alrededor de las manchitas vamos a crear sombra. Ya saben cómo van a pintar las manchitas de la misma forma que pintamos la manchita que tiene en la orejita. También vamos a crear sombra aquí, alrededor de esta manchita. Poquita cantidad. Y difuminamos con movimiento circular, recuerden. También aquí alrededor de su ojito vamos a crear sombra con siena natural. Difuminando muy bien la sombra para que se vea hermoso este diseño. Ahora vamos a crear sombra también en el otro ojito. También en esta parte de aquí vamos a crear sombra y vamos a llevar hacia arriba un poquito. Ahora vamos a usar un pincel del número 2. Vamos a tomar una pizca de color marrón. Vamos a tomar una pizca de color marrón, poquita cantidad. Y vamos a intensificar la sombra alrededor de los ojitos. Vean, será poquita cantidad. Todo esto lo vamos a realizar húmedo sobre húmedo. Esto quiere decir que no vamos a dejar secar nuestra base. Lo vamos a pintar cuando aún esté húmeda el área que acabamos de pintar. Lo mismo vamos a hacer con el otro ojito. También vamos a crear sombra con el color marrón. Difuminamos un poquito. Ahora con el color blanco vamos a crear luz en esta parte de aquí. Justo en la orillita de su cabecita vamos a ir aplicando luz con el color blanco. Aquí estoy trabajando con un pincel del número 2. También vamos a crearnos en este pequeño espacio. Voy a girar mi labor un poquito. Y difuminamos. Ahora voy a pintar un ojito. Vamos a pintar la esclerótica de este ojito o la cuenca con el color blanco. Ahora vamos a utilizar el color azul celeste y vamos a pintar el iris del ojo. Ahora vamos a crear sombra con el color azul marino justo en esta parte de aquí. Vamos a deslizar un poquito hacia adentro, color azul marino. Usando siempre poquita cantidad para no excedernos. Ahora sin lavar el pincel vamos a usar el color blanco para crear luz. Justo en esta parte de aquí voy a agregar luz con blanco. Y deslizo hacia este lado un poquito. Ahora voy a proceder a pintar la niña del ojo con el color negro o la pupila. Ahora vamos a proceder a hacer el ojito. Vamos a delinear usando el pincel del doble cero. Aquí vamos a usar la mezcla que realizamos para pintar ojitos en color negro. Vamos a marcar primero todo el contorno del ojito con nuestra mezcla estrella. En esta parte de aquí también vamos a delinear el contorno del iris. Con la misma mezcla voy a realizar rayitas hacia adentro. Y ahora vamos a proceder a realizar sus pestañitas. En esta parte de aquí traía marcadas sus pestañitas de esta forma. 1, 2, 3, 4, y 5. Pero yo quiero ponerle otra pestañita más. Voy a hacer 6 pestañitas. Y hacia este lado tenía marcada 3. Yo voy a realizar 1, 2, 3, y 4. De la misma forma vamos a realizar el otro ojito. Vamos a lavar nuestro pincel y vamos a usar el color blanco. Vamos a tomar blanco y aquí vamos a colocar un puntito. Nuevamente tomamos blanco y colocamos un puntito a un lado. Después lo único que hacemos es unir ambos puntitos. Y tenemos un corazoncito. Ahora nuevamente tomo blanco y realizo 1 y 2 puntitos. En esta parte de aquí de mi manita voy a tomar poquita agua. Para hacer una pequeña mezcla. Pongo blanco. Y con el agua hago una mezcla a punto de tinta. Con lo poquito que queda en mi delineador voy a realizar en esta parte de aquí una especie de asterisco. Pequeñito. De la misma forma van a realizar el otro ojito. También la cejita la vamos a pintar con la mezcla para pintar ojitos en color negro. Si desean pueden hacer así la ceja como viene marcada. O le pueden dar un poquito de movimiento. Pueden poner un puntito en esta parte de aquí. Y hacer una especie de viborita. Para hacer una ceja más bonita. Para que no se vea tan lisa, tan marcarita. Aunque no les mencioné este tono van a usar el color berenjena. Y en esta parte de aquí vamos a marcar la parte de adentro de su boquita. Con el color berenjena. Y con la mezcla para pintar ojitos vamos a delinear todo el contorno de su boquita. Comenzamos desde aquí. Y con la mezcla para pintar ojitos vamos a delinear todo el contorno de su boquita. Marcando todo el contorno de su boquita. También esta parte de aquí la vamos a delinear con la mezcla para pintar ojitos en color negro. Y de esta forma terminamos este video. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden allá en casita avanzar. Con la otra orejita y todas las manchitas. En el siguiente video vamos a estar pintando su cuerpecito y el mandil. Espero que les guste. Les pido por favor me dejen un comentario sobre qué color quieren que pintemos el moñito y el mandil. Dejenme en los comentarios y yo con mucho gusto los voy a ver. Ayúdenme por favor de esta manera. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de mi vida diaria. Recuerden dejarme un comentario, darle un me gusta o un no me gusta a este video. Este diseño les comento lo van a encontrar disponible en mi página de Facebook. La página se llama Pintando con Connie. Los diseños no tienen ningún costo. Nos vemos en el siguiente video mis amores. Que estén muy bien. Bye.